Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle Ovel No puedo comprender que nunca confesaras tu amor Aquella noche eterna daba igual Hoy te esperará este reducto de marfil y de huesos de sol Me hiciste un gran favor, oh nadie ha dado un paso por mí Yo era una luz enterrada con puñados de calor Y si estoy solo esta vez, no es casualidad Morir por ti sería un entorno y bello final Y no regresarás a mi corazón, no Morir por ti sería un ambicioso final Hoy te esperaré, oh dime, dime a mí quién soy, qué soy Y en el oscuroso portal, señor, mi suerte a ti Pudo cambiar, pero te extraña que excita de nuevo tu amor Hoy te esperaré, oh dime, dime a mí quién soy, qué soy Y puedo comprender que nunca confesaras tu error Aquella noche enferma era normal Y si estoy solo esta vez, no es casualidad Morir por ti sería un lento y bello final Y no regresarás a mi corazón Morir por ti sería un ambicioso final En esta luz nunca se apagará En esta luz nunca se apagará En esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará ¡Gracias!